5, 4, 3, 2, 1, amigos de Francucho, amigos de Matías, ya comenzamos a vivir, sentir y disfrutar, comienza la fiesta del fútbol. Hola queridos amigos, queridos changos, como andan todos por ahí, espero que estén bien, espero que estén bárbaros. Acá estamos con Mati, porque vamos a hacer las predicciones de la Copa Libertadores, como creemos nosotros que van a salir, no como creemos nosotros, ya te voy a explicar por qué. Los partidos de octavos, de cuartos, semifinales y la final. Te voy a contar la modalidad con la que lo vamos a hacer. Ahí te voy a estar mostrando la imagen, ahí ves la imagen, todo 0-0, ves todos los resultados, están 0-0, partido de ida y partido de vuelta. ¿Ves? Bueno, volvemos acá. Una cosa, no sé si se entiende eso. Bueno, ahí están todos 0-0. Creo que se entiende. Ustedes escuchenme, prentenme atención. Acá en este vasito, vasito común, tenemos números. Tenemos números, varios ceros, varios 1, varios 2, varios 3, varios 4, 5, algunos y 2 6. Ay, mirá. Y vamos a hacer lo siguiente, escuchen. Nosotros vamos a sacar, Matías va a sacar un número, que le va a ser el resultado de cada uno de los partidos, partido de ida y de vuelta. Y ahí veremos quién pasa. Así que, no es lo que nosotros imaginamos. Si no, porque si yo voy a imaginar, yo quiero que River sea campeón y lo voy a poner a River campeón. Podemos quedar afuera con Paranaense ahora, según esto que hagamos. Ojalá que no. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo se da los resultados y qué pasa según el azar en este pronóstico. Según esto, te imaginás que hemos eliminado la primera ronda. Espero que no, pero ya en primera ronda no, porque ya pasamos los grupos, pero en los octavos de final. Ojalá que no. Vamos a empezar y vas a ver que lo vas a seguir entendiendo si todavía no lo entendiste, porque es fácil. Y nosotros te vamos a ir mostrando, dale. Muy bien, vamos a empezar entonces el primer partido que tenemos en la llave, que no es el primer partido que se va a jugar, pero lo vamos a ir haciendo según cómo está acomodado la llave. Sí, como está acomodado, hay que empieza el primero. Claro, exacto, vamos a hacerlo según cómo está cronológicamente en la llave. Así que vamos con Guaraní y Gremio, partido de ida. Mati, saque un número. Vamos a sacar un número sin mirar, sin mirar. Esperame, antes les quiero explicar una cosa, es a ciegas. Sí, no, es a ciegas. Mati no va a ver los numeritos. Porque se ven los números, por eso es a ciegas. Claro, no lo va a ver. Tres. A ver, mostralo. El número tres. Tres. Del revés. Tres, y lo vamos poniendo acá entonces, tres para, mirá Guaraní, tres pepitas metió Guaraní. Ah, no, puse dos. No. Tres, ahí está. Tres, y ahora vamos con Gremio. ¿Cuánto vuelve a ser Gremio? ¿Cómo va a ser el partido? De ida. A ver, este video va a ser un poco largo, va a ser un poco largo, pero quedate, quedate. Vamos a ver quién es el campeón. ¡Cero! Tres a cero, Batacazo. Bueno, no hace falta que lo cambie. Exacto. Batacazo, tres a cero, Guaraní le gana Gremio en el partido de ida. Espérame, es el único que está doblado. Es el único que está doblado. Bueno. Vamos a ir con los otros partidos, partidos de ida de todos y después hacemos los partidos de vuelta. Uh, va a ser re largo este video. Partido de ida, perdón, me patié todo. Partido de ida, la liga con el Santos. Vamos. Vamos. La liga, el número para la liga. Tres. Tres. Y es el mismo que el Guaraní. Tres. Ahí se ve bien. Son todos iguales. Los tres son todos iguales, Mati. Eh, pará, ahí vamos, vamos. Tres. No, yo digo que por ahora el mismo resultado. Y vamos con, espera que le saco la cosita de acá. Vamos con el Santos. ¿Cómo va a salir el primer partido? Tres a dos. Dos. Tres a dos, Santos mete dos goles de visitante. Atenti, esto es importante. Dos goles de visitante. Algo o una cosa, a lo mejor después nos equivocamos, mirá, por goles de visitante. Ah, ya lo vamos a ver bien eso. A ver. Vamos con Racing Flamengo. Racing Flamengo, el último campeón. Flamengo, vamos a ver cómo se da el resultado. Racing. Dos. Dos. Racing dos. Por lo menos se muestra este, ¿no? Como en la liga. Sí. Racing dos. Vamos con Flamengo. Que juegan, uy, que sale siempre esa policía ahí. Y el resultado, mire para arriba, carajo. Ahí está. Dos. Dos a dos, partido de ida, resultado jodido para Racing, ¿eh? Resultado jodido para Racing. ¿Por qué? Sí, porque Flamengo le hace dos en condición de visitante. Uy. Meta, meta, para, para. Ahora vamos con Inter Boca. Inter, a ver. Parece, en función de Internacional y Boca. Inter Boca. Inter Boca, dale. Saca. Uy. Sacamos. Tres. Inter Tres. Inter Tres. La reenfocaba. Inter Tres. ¿Será? Bueno, mirá. Mirá. La reenfocaba así, así. Inter Tres. Y Boca. ¿Y Boca? ¿Vamos? Dale. Vamos, vamos. Es mejor cerrar los ojos, ¿no? Cierre los ojos. Porque así, no lo veo en el lente de la cámara. Listo. Cero. Tres a cero. ¿Qué es lo que te cambiaron, papi? Tres a cero le ganaría el Inter a Boca. No sé si se va a dar este resultado, pero bueno. Bueno, creo que lo vamos a grabar si viene Pia. Sí, lo vamos a grabar si viene Pia. A lo mejor está cagada porque vio este video y no quiere venir. Es posible. Vamos con el otro lado de la llave. Independiente del Valle con Nacional. Independiente del Valle. Independiente del Valle. Cinco. Cinco. ¿Independiente del Valle? No. No va a pasar eso. Esto no va a pasar, papi. Partido de ida. Y para que me equivoque acá. Lo voy a poner acá. Acá. Lo voy a poner acá. Cinco. No, ¿por qué? ¿Y cuánto hará el bolso? A ver. Este partido se juega primero en campo de Nacional. Así que sería el partido en Nacional. Cinco le van a vencer al bolso. El cinco al revés. Dos. Cinco a dos. Un partidazo sería. El cinco al revés le tocó. No le tocó el dos. A ver. Pero esto en cancha de Nacional. Cinco a dos. Bueno, sería una llave prácticamente cerrada. Meta. Se viene River Paranaense. En Brasil. Vamos a ver. Paranaense. No. Levanta la mano. Vamos de nuevo. No, no. Este es como un total que gane River. Nada. Vamos a mezclar. Me mezclamos. Nada, yo creo que... Miren para arriba. Ganan Paranaense. Creo que en esta razón. ¿Cuánto Paranaense? Paranaense. Dos. Dos. Podemos hacer tres nosotros. Pero no, no queda. Paranaense. Dos. En Brasil. Yo no creo. No creo que River lo vaya a ganar en este revés. Porque... A ver. Es muy aleatorio esto. Y River... Y River... Que están jugando... Hoy juegan, ¿eh? Hoy juegan. Uno. Dos a uno perdería River en Brasil. Dos a uno. Es complicado. Es complicado. Pero hicimos un gol de visitante. Atentos. Es verdad. Si sale cero a cero el siguiente, ¿o no? Vamos con... Libertad contra Wilterman. Vamos con el número de libertad. Dale. El número de libertad es... Dale. Tich. Mirá. ¿Qué ves? Tan buena suerte y para nosotros no. Uno nos tiene que tocar. Este partido... Se va a jugar primero en... En libertad. Mirá. Tengo una mosca. Uno, tres ahí. Tengo una mosca que me está... Que me está volviendo loco. Mosca puta. Usted no puede ver, pero... Mosca. Mosca de mierda. Mosca de paranaense. Una mosca de paranaense. Y vamos con... El Wisterman. ¿Cuántos goles va a hacer el Wisterman? Me va a salir esa publicidad todo el video. A ver. No, no vale eso. Ponga de nuevo el papelito acá. No vale. ¿Por qué? No, porque no vale. ¿Por qué no vale? Porque no. Tenés que mostrarlo apenas lo saca. Dale. Ahí va. Cuatro. No. Cuatro a tres. Había sacado y era un tres. Te digo. Cuatro a tres. Resultado para el Wisterman. Otro partidazo sería. Vamos con... Delfín con Palmeiras. ¿Cuántos goles va a hacer Delfín? Bueno. Delfín en condición de local. Cinco. No, no, no. No, no. 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 Ay, esperá. Que no lo mostré. Cinco para Delfín. Cinco. Cinco. No, esto, esto. Cinco para Delfín y Palmeiras. Cinco para Delfín. Cinco a tres. Tres. Alto partido. Ven, ven. Está al revés. Alto partido. Cinco a tres en campo de Delfín. Mira, va a ser igual resultó, pero al revés. Vamos ahora con los partidos de vuelta. Y a ver quién pasa de ronda. Muy bien, vamos con los partidos de vuelta. Vamos con los partidos de vuelta. Guaraní con Gremio. Vamos. Vamos en cancha de Brasil. El único que está en ti. Uno para Guaraní. Tres a uno. Uno para Guaraní. Tres a uno. Uno para Guaraní. Y acá vamos a tener el primer clasificado. ¿Queda fuera Gremio? O luego da vuelta. ¿Cuánto tendría que hacer? ¿Cuatro? No, cinco. Cuatro. Cuatro a uno. Empate. Cuatro a uno. Empate. Pero, pero, como Guaraní hizo un gol en condición de loca, de visitante, Gremio queda eliminado de la Copa Libertadores y es Guaraní el que pasa a la siguiente ronda. Le faltó un gol a Gremio. Mirá. ¿Y en qué partidas? Para empatarlo eran cinco. No, claro. No, si hacía cinco ganaba Gremio. O sea, no había empate. El único empate era tres a cero. Vamos. Liga. ¿Cuánto? Uno para Liga. Otro meto 21 a tres a uno. Sí. Otro meto 21 a tres a uno. Uno para la Liga. Me va a salir ese coso del Photoshop todo el tiempo. Y el Santo debería ser... ¿Cuánto? Tres. ¡Tres! Tres para el Santo. Y quedaría eliminada la Liga de Quito en manos de Santos. ¡Nor! ¡Nor! Bueno... ¿Qué pasa a la siguiente instancia, señores? Espera. Sí, señor. Los de Gremio y los de... Y los brasileños están quedando, al menos. Sí. Bueno, vamos. Racing Flamengo. Salieron dos a dos en el partido de ida. Tres, dos, uno. ¡Pum! Tres para... Tres le mete Racing a Flamengo en Brasil. ¡Hala, lala! Tres le mete y Flamengo para pasar Flamengo... Tiene que tocar un seis. No, no. Si Flamengo empata tres... Si el partido sale tres... Cuatro tiene que hacer. Cuatro. Tiene que hacer Flamengo. En un partido tremendo. Y Flamengo hace... Dos. ¡No! Y Racing elimina a Flamengo. Señores, en un partidazo en condición de visitante. La academia que viene mal clasifica. Que se están dando unos cruces. De locos. ¡De locos! Muy bien. En el partido de ida, Inter le ganó a Boca tres a cero. Boca tiene que ganar en la bombonera. Traté de que no le haga un gol el Inter. A ver. Inter. Inter en la bombonera hace... Tres. Tres goles. No. Ahí lo mató. Lo mató. Tiene que hacer seis. Tiene que hacer... No. Con seis goles no alcanza. No. Quedaría eliminado. ¿Sí o sí? ¿Eh? ¿Por qué no tenemos un papelito que... Cero. Cero. Tres a cero. Y tres a cero. ¿Se haría seis a cero? Se haría seis a cero en el global. Inter dejaría eliminado a Boca, señores. Y el Inter de Brasil pasa a la siguiente ronda. Están... Están... Ahora los brasileños. Esto es cualquier cosa. Pero vamos a ver qué pasa. A los cliquis, sí. ¡Vamos! Independiente del Valle Nacional... Uy, se me caí un po de dedito. No importa, no importa. Pero era dos. Era dos. Dos. Dos para Independiente del Valle. Que ya lo tiene Cozino. Ganó cinco dos de visitante. Pero... Guarda que Nacional... Nacional puede... Tiene que hacer cinco para empatar. No importa, no importa. Sí que se cae. Vamos. ¡Uh! Y hace... Uno. Ven, lejos porque es triste. Uno para el bolso. Y clasifica... Ven, de lejos porque es triste. Sí. Y clasifica Independiente del Valle. Ahí está. Vamos con... Paranaense River. Perdimos dos a uno en Brasil. Paranaense hace... Cuatro. No, 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 quedamos eliminadísimos. ¡Eliminadísimo River! No, ya no. ¿Eh? Cuatro para... Seis, no importa ya. Quedamos eliminados ya. Quedamos eliminados River. ¿Y si? No, porque si hace seis. Ah, verdad. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Lo veo? Sí. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Nos hacía cagar el palo! Paranaense y pasa el Paranaense. Ojalá esto esté para cualquier cosa y no tenga nada que ver. Bueno, afuera River, afuera Boca. La mierda los equipos argentinos. Vamos, Libertad y Wilterman. Cero para Libertad. Había perdido cuatro a tres. Y el Wilterman... ¿Cuánto? Cuatro. Cuatro a cero para el Wilterman que pasa. Yo pero me equivoco. Y hago así. El equipo boliviano pasa. Bueno, eh, mirá. Si hago así, igual se ve para los dos. Sí, dale. Aunque se haga... Vamos. Delfín que dio el Batacazo y le ganó cinco a tres a Palmeiras. En Brasil, ¿cómo saldrían? Dos para Delfín. Dos para Delfín. ¿Y cuánto para Palmeiras? Y para Palmeiras. Dos para Palmeiras. Tenieron cinco. Y el Batacazo se dio, señores. ¡Delfín! Miren si se da así la copa, loco. Sería Batacazo con Batacazo y Batacazo. Ah, esperen que me olvidé de poner el de Wilterman. Batacazo con Batacazo con Batacazo. Salvo el del Wilterman. Tal vez se darían todos los resultados. Resultados. O el de Independiente del Valle con Nacional. Todos los resultados totalmente distintos de lo que todo el mundo se debe imaginar. Pero bueno. Así es como salió. Acá. Vamos con los cuartos de final. Guaraní con Santos. Guaraní. Partido de ida. Cero. Santos. De Brasil. Cero. Cero, cero. Vamos con Racing Internacional de Brasil. Racing. Tres. Tres. Racing, tres. Internacional de Brasil. Tres. Tres. Tres a tres. Faltan los partidos de vuelta todavía. Faltan los partidos de vuelta. Vamos con Independiente del Valle y Paranaense. Tres. Otra vez. Tres. Para Independiente del Valle. Paranaense. Uy. Casi te doy. Tres. Tres. Ay. No se ve bien. Uy. Casi me caigo. Tres a tres también. Otro partidazo. Tres. Y tengo que leer. Cero, cero. Ahí termino. Wilterman contra Delfín. Resultado de Wilterman. Tres. Tres. El día del tres. Lleno de tres. Y el Delfín. Se juega en campo del Delfín. Tres. Tres a tres. Bueno, tenemos todo. Tres, 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 tres. Casi todos tres a tres. Partidos de vuelta. Guaraní con Santos. Acá se juega en Brasil. A ver. A ver. Tres. Tres para Guaraní. ¿Por qué tantos tres? Sí, no sé por qué tantos tres. Y eso que puse, menos tres que dos y uno, ¿eh? Pero bueno. Y vamos a ver cuántos hace Santos. Tiene que hacer cuatro para pasar. Tiene que hacer cuatro. Y hace tres. Hace tres. El día del tres. El día del tres. A uno. Hay otro número. Sí, está lleno. El día del tres. A uno. Y con este resultado, por el gol de visitante, es Guaraní, sorpresivamente, el que pasa las semifinales de la Copa Libertad. A ver, ¿no hay penales? No, porque con el empate y goles de visitante que hacen en Brasil pasó Guaraní. Vamos. Racing. ¿Cuántos goles hace Racing? Tres. Uno. 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 Se juega en cancha de Racing porque está mejor ubicado. No, tiene que hacer dos. A ver. A ver. Dos. No, si hace uno. A ver, dale. Saca el resultado. Inter. Tres. Tres. Y el Inter, que ya no es madre. Dale, Sandro. Ve. Podemos decir una cosa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Le juro? Que no lo pusimos para que salga todo el rato tres. No, no. Sale lo que sale. Bueno. ¿Es aleatorio? Inter pasa a los octavos. A los semifinales. A ver. ¿Qué? Vamos con Independiente del Valle. Lo de River y lo de Boca me van a querer acordar más. Así que hijo de puto. ¿Por qué? Tres. Otro tres. Tres goles de Independiente del Valle. Y tres goles para el Inter. Bueno, ahí sí irían en penales. Y cero. Independiente del Valle pasa a la siguiente instancia. Independiente del Valle está en semifinal. Ahí va. Independiente del Valle. Vamos con Wilterman y Delfín. Delfín, ¿se quieren meter en semifinales, Delfín? No, es que está hasta el fin. A ver. Cero. Cero para el Wisterman. Atentico en Delfín. ¿Y Delfín? Tres. Y gana Delfín. Tres a cero. Y se convierte de la cenicienta. De la cenicienta del torneo a meterse en las semifinales de la Copa. ¡Tremendo Delfín! Tres a cero. Estamos en semifinales. Guaraní e Inter. Se juega en Paraguay el primer partido. No, no vale ese Se cayó, dale Guaraní Cero Inter Cero, cero a cero Partido de vida Vamos con Independiente del Valle Independiente del Valle Cero Bueno Mete la mano Cinco a cero Le gana Delfín Delfín le gana Cinco a cero A Independiente del Valle Vamos con el partido de vuelta Vos sos Delfín Yo soy Independiente del Valle Guaraní 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 Uno Guaraní Uno Que puede ir En Brasil Que puede ir A lo mejor con Delfín A ver A lo mejor puede ir De dos Dos Y es el Inter De Brasil El que pasa A la final De la Copa Libertadores Yo creo que con Delfín A la Copa A la Copa Libertadores de América El equipo del ex De Dale Sandro Que está lleno de coronavirus Y Delfín Bueno Tiene que perder Cinco a cero Para ir a penales O seis a cero Independiente del Valle Tres Ya no le va a alcanzar A Independiente del Valle Ya no le va a alcanzar Cuánto hace Delfín Delfín se mete en la final En un tres a tres Increíble El Batacazo La Cenicienta No Te digo que ahí Los de Delfín Están llorando Sí La alegría La felicidad Delfín en la final De la Copa Libertadores Este es resultado único Y pregunto una cosa Sí Si son de Delfín Resultado único ¿Cuántos goles hace en la final? Inter El Inter Tres El equipo de Inter ¿Se le dieron que la gana Delfín? Tres Tres Un cuatro Y Delfín Y Delfín Y Delfín del Batacazo No, mira el vaso Perdón, perdón, perdón Ya Remove la vuelta Lo vamos a remover Delfín, 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 Delfín ¿A dónde va a estar? Delfín, Delfín, Delfín Nace Ya está Dos Y Inter De Brasil Delfín Estuvo ahí En una final Peleadísima Inter El Inter Es el campeón El Inter De Brasil Que Viéndolo así Si tenemos que hacer La lógica De cómo están los equipos Nadie da al Inter Como Campeón De la Copa Libertadores Pero nosotros Hemos jugado Hemos jugado Con el azar Y así se ha dado Miren ahí les muestro Entonces cómo han quedado Supuestamente Supuestamente Según Nuestro cuadro Quedarían Deliberados Flamengo Boca River Palmeira Todo en octava final Cosa que Me parece Absolutamente raro Y es el día Y es el día Del 3 A 1 El 3 A 1 Para que no te olvides Este El Delfín Y este ¿Cómo era el Inter? Inter Mirá El Delfín Bueno Gente Ahí hemos tenido Nuestro pronóstico Azaroso Totalmente azaroso Se han dado resultados Que seguramente Que seguramente No se darán Pero Bueno Vamos a ver Cuánto acertamos De estos resultados El único Que no quiero Acertar Es el de River con Paranaense Es lo único Que te digo Nada más Pero después Vamos a perder Con Independiente El Valle No Si No Pero bueno Por la duda Ese no Pero bueno Hemos jugado Nos hemos divertido Entre ustedes Y nosotros De allá Ustedes Donde estén viendo Y nosotros De este lado Gente Muchísimas gracias Prefiero Perder en la final Que perder en la primera ronda Si No se Pregúntale vos Bueno Nos vemos gente Gracias por estar ahí Del otro lado Dale like Suscribite Activa la campanita Para que te lleguen Los videos La notificación De mis videos Y dale Metele Espero que te hayas divertido Like Like a este video Espero que te hayas divertido Y le da pasaje Acá lo tengo Gracias Los quiero un montón 5, 4, 3, 2, 1 Chau 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 Chau